Este programa es presentado por FECOPROD, auspicia ECOV. La Federación de Cooperativas de la Producción, presente en un evento trascendente de uno de sus socios, que muestra nuevamente el potencial productivo de Paraguay en la producción agrícola. La cooperativa Sommerfeld, con 51 años de vida, fue sumando socios y creciendo en toda la zona de Caguazú, llegando a fortalecer el cultivo de trigo, soja, maíz, canola, sorgo, girasol y una serie de productos balanceados. El lanzamiento de la campaña Triguera 2018 representa todo un desafío para el sector productivo de Caguazú. Luego de un par de años en la merma de la producción a raíz del bajo costo, este año se presenta alentador con una cotización en repunte y cosechas que pretenden llegar al pico de periodos anteriores. Nos sentimos realmente complacidos de recibirlos en nuestra comunidad para celebrar un acontecimiento tan importante como es el lanzamiento de la campaña Triguera Zafra 2018. Considero oportuno señalar que el año pasado celebramos los 50 años de aquel acto en que los 26 colonos de Canadá firmaron el acta que dio origen formal a la creación de la cooperativa Sommerfeld. A la fecha, contamos con 1,114 socios, con un crecimiento anual de entre 50 y 60 socios. De seguir así, estimamos contar con 1,380 socios dentro de 5 años. Es satisfactorio informar que la cooperativa cuenta con dos molinos harineros, dos silos, dos plantas forajeras, una aceitera y nueve sucursales distribuidos en Caguazú y más de Asunción y sus alrededores. Generando fuente de trabajo a más de 400 personas que representan el sustento de un mínimo de 1,200 personas, si consideramos las familias. El primer molino harinero fue inaugurado en 1993 con una capacidad de molienda de 60 toneladas diarias de trigo, cifra que a la fecha ha aumentado a 250 toneladas por día. Esto nos permite comercializar nuestras propias marcas en todo el país, los cuales son Bellaflor y Sol Blanca. Es importante destacar que siempre hemos sido cuidadosos en garantizar la calidad de nuestros productos. Por ese motivo, habilitamos en 1997 un moderno laboratorio encargado del control de calidad de nuestra harina. A la fecha, tenemos capacidad de procesar 70,000 toneladas de trigo anuales, con visto a aumentar a 90,000 toneladas a partir del próximo año. El total de trigo procesado en los molinos del Paraguay es de aproximadamente 700,000 toneladas, de los cuales 58% se procesa en el departamento de Caguazú. Agradecemos especialmente a FECOPROD por la confianza depositada en nosotros para llevar a cabo este evento, así como también por el apoyo permanente que nos brinda principalmente en la representación gremial y asistencia técnica. La Federación de Cooperativas de la Producción FECOPROD celebra este momento histórico para el departamento de Caguazú tras el lanzamiento de la actual campaña triguera. Desde el envío, también se tiene muy buena estimación para esta campaña. Recomiendan a los productores hacer una alternancia en sus cultivos para no depender de un solo tipo de cosecha y ser afectados por alguna inclemencia del tiempo. El principal temor para los productores de trigo son las heladas. Hoy quiero hacer un compromiso con todos ustedes, los medios de prensa también que están presentes, de apoyarle cada día más al sector productivo. Y hoy no estoy hablando solo de trigo, soja, maíz, sector productivo. Yo creo que todos entendemos qué es el sector productivo en nuestro país y en el mundo. Es un sector tan importante que sostiene la cadena, ese gran eslabón que mueve a todo el país en líneas generales. Así que trigo tenemos que seguir haciendo porque estamos hablando de algo tan importante. Estamos hablando de un rubro que produce alimentos. Directamente sale la harina, el afrecho, que con eso damos de comer a nuestros animales. Después están todos los derivados. Por eso la importancia de este rubro. Hoy esta flamante cooperativa Sommerfeld va a inaugurar con todos nosotros una moderna panadería. Eso es gracias a que se planta el trigo, gracias a que los productores sufridos en el campo se esfuerzan y hacen todavía el trabajo que tienen que hacer. Y van a seguir haciendo. Porque tenemos que estar así como hoy y mucha más gente juntos, unidos y defender al país y al rubro y a nuestras comunidades. Por eso quiero felicitarle a la cooperativa Sommerfeld en nombre de su presidente, a todos los integrantes de esta cooperativa, de las directivas, de los socios, de los funcionarios y todos los que estamos presentes hoy. Porque nos sentimos orgullosos como cooperativistas y como productores. Porque el sector cooperativo está realmente creciendo. Se están haciendo inversiones. Esos días nomás se van a inaugurar también otras instalaciones hacia el Chaco y hacia diferentes puntos del país. Entonces estamos creciendo. Pero el problema es que cada vez los márgenes son más pequeños, hablando del rubro, del campo. No me quiero explayar mucho más, pero sí felicitarle a todos ustedes por su presencia. Yo creo que es un acto tan importante. Entonces la FECOPRO está firme para seguir apoyando todo este evento. Y a los presidentes de la cooperativa base, a través de sus autoridades, le agradezco mucho por el apoyo a la FECOPRO. Y por la última asamblea que tuvimos, realmente una asamblea digna de destacar, así también de Bancop y también de COP, por qué no decirlo, que son los emprendimientos nacidos de la FECOPRO. Hace un mes atrás, realmente el ánimo estaba muy decaído, porque precios estaban muy bajos y los productores sencillamente decían que las cuentas no cerraban. Ahora, afortunadamente los precios se comenzaron a levantar y en un mes ya casi salió toda la semilla que teníamos nosotros en el mercado, casi casi todo. Y eso representa que vamos a tener más de 400 mil hectáreas, posiblemente igual que el año pasado, o un poquito más, poquito menos. Pero lo más importante es que este año, con el clima que viene, que no esperamos que vamos a tener una helada o alguna cosa así, o el clima que viene, yo creo que es muy posible que Paraguay, en lugar de producir 720, 750 mil hectáreas toneladas el año pasado, este año sobrepasemos a un millón de toneladas. Así que es un salto de 25 a 30% en la producción que estamos esperando. Lo que ha pasado básicamente es que en el año 2013, realmente el productor tuvo varias heladas y nosotros perdimos cerca del 50% de la producción. Cuando el productor pierde, no viene nadie a apoyarle a él. En 2014, en adelante, 14, 15, 16, 17, tenemos cuatro años de precios bajos porque hay una sobreproducción en el mercado y hay sobrestock. Entonces, el productor que realmente en 2013 perdió con el trigo, tenía que sacar dinero de su producción de soja de bajo precio para cubrir la pérdida que él tuvo. Y no tenía ninguna capacidad para seguir perdiendo más. Y por eso hoy se habló de que en Caguazú, ellos perdieron alrededor de un millón de dólares, los productores de trigo. Y ese un millón de dólares, ¿quién le va a componer? Nadie le va a componer. Entonces, yo creo que por ahí viene el tema. El productor responde a precio, pero al mismo tiempo el productor también sabe que él tiene que hacer una rotación de cultivos. Entonces, él no puede ser soja dependiente, él no puede ser maíz dependiente. Él tiene que tratar de responder, incorporar trigo, canola, girasol, sorgo, maíz dentro de su sistema de producción. Y eso el productor quiere hacer, pero no quiere perder. Ahora, eso depende del clima. Nosotros no creemos que el clima va a venir mal este año. Entonces, el productor está respondiendo. Entonces, yo creo que qué bien. Ahora, cuando el productor pierde, él no tiene quién le va a cubrir. Entonces, lo que estamos pidiendo básicamente es que los molineros, sea molinero, sea quien sea, que hagan un plan de largo plazo donde le digan, bueno, este es el precio mínimo que le vamos a pagar al productor. Y depende de cada productor si quiere o no quiere. O, este es el precio del día. ¿A él le atrae o no le atrae? No hay sistema de venta futura. Hay que tratar de incorporar. Yo creo que ahora estamos hablando con los molineros, estamos hablando con el capamol, ya se está creando la bolsa de granos. Yo creo que estos elementos todos son muy positivos para darle cierta confianza al productor, que el día de mañana, él puede tomar su decisión en una manera mucho más abierta. Lo que el gobierno tiene que hacer es, tiene que acompañar al productor. El productor no tiene solamente la parte de precio. Él no solamente tiene el problema de la aduana que va a la frontera de Brasil. No, no es solamente eso, es el problema. Pero son parte de los grandes problemas. Sí, por ejemplo, Simón Lido me dice, vamos a pensar un caso solamente. El precio de trigo está aumentando. Hace un mes atrás, el precio de trigo era menos de $200. Hoy están pagando $270, $275. Eso va a representar que ellos aumenten el precio de la harina. ¿Aumenta el precio de la harina? Entra la harina de contrabando de otro lado. ¿Quién va a pagar eso? La producción nacional de carácter privado siempre va ligado a las condiciones socioeconómicas que brinda el gobierno desde sus distintas instituciones, salvaguardando siempre el interés de la clase trabajadora y productiva. Para el MAC, el compromiso de seguir apoyando y ayudando la producción agrícola sigue firme y con el compromiso de aportar mayores ventajas para la alta demanda a nivel nacional e internacional. El gobierno tiene una estrategia para los productores, tiene una estrategia para el sector productivo. Y específicamente en este cultivo milenario, que va prácticamente nombrando en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el trigo, realmente es muy importante porque llega y es reconocido por nuestra gente en la ciudad como el pan de cada día. Entonces, otras consignas que le podemos dar a esta zafra y la importancia de darle justamente lo que se estuvo comentando en los discursos, la tecnología, el tipo de semilla, el periodo de cultivo, es de que los subproductos son utilizables en la pecuaria, los afrechos y demás subproductos que vienen de la agricultura. Entonces, estamos detrás de eso también nosotros tratando de instalar un sistema de producción integrado, una diversificación. La diversificación trae consigo la reducción también de riesgos en algunos rurros. Entonces, una finca pecuaria, una pequeña finca, hablando ya de pequeña finca, puede tener un rubro de renta, que puede ser en agricultura o pecuaria, pero después puede diversificarse en los siguientes rubros como para poder tener mayor competitividad en su economía familiar. Eso es un poco lo que nosotros, como ministerio, estamos pregonando, estamos buscando en este periodo. En el viceministerio de Ganadería hemos creado un departamento de ganadería sostenible, lo llamamos, o pecuaria sostenible. Y entiéndase que es justamente la asociación de una forestación con pasturas de alto rendimiento. Entonces, esa forestación puede ir de a dos niños, con un espacio importante donde va la pastura, a otro dos niños, o puede ser más intensivo. Hay varios diseños en los cuales nosotros estamos apoyándonos también en convenios que tenemos con la Embrapa, que tiene bastante desarrollado en el Brasil todos estos programas. ¿Y cuál es el impacto que crea? El impacto es que una finca en sí es también amigable al ambiente, captura los propios carbonos que se van produciendo por medio de la producción. Entonces, se va mitigando todo ese efecto invernadero. Y a la larga, los números indican que hay una alta rentabilidad también en esos sistemas, principalmente, por ejemplo, con el eucalipto clonado, para la hora de que el productor necesita un ingreso para hacer inversiones en su finca, pasó un periodo de tiempo y puede ir cosechando ya estos árboles y ir manteniendo también su ganadería ahí en forma integrada. Son dos ciencias que hay que integrar, no es fácil, pero nosotros estamos desarrollando ese sistema de gestión para que el productor pueda sentir el acompañamiento del gobierno en ese sentido. El MAC es muy importante para el país, es realmente un ministerio emblemático y podríamos hablar de que la carta orgánica del MAC debería de ser analizada. Tiene un sistema en el cual tiene autarquías, como Senaxa, Senave, Inder, está también BNF, Crédito Agrícola, Banco Fondo Ganadero, una serie de instituciones que tienen ya un nivel de independencia, pero necesitamos en alguna medida ir articulándonos para ir mejorando nuestro servicio al productor. Entonces, eso podría hacer a tu pregunta responder una parte, otra parte nosotros estamos apuntando también a mejorar la parte de las escuelas agrícolas, es un poco un desafío que tenemos, no es muy fácil por la precariedad a veces de los recursos, pero las escuelas agrícolas nos dejarían una generación mucho más comprometida con los sistemas justamente amigables al ambiente, ellos van entendiendo esa parte, pero necesitamos más inversión para que los chicos que están dentro de las escuelas agrícolas, que dependen del MAC, que son nueve, puedan realmente tener esa educación de calidad. Estamos como ministerio también pasando todos esos datos al equipo de transición para que el equipo de transición pueda ir trabajando y dando una continuidad a esos temas. El trigo es sinónimo de esperanza, de esperanza para la agricultura, de esperanza para los productores. El trigo para nosotros representa un cierre, digamos, e inicio del ciclo de producción. Hoy estamos después de un análisis de diferentes escenarios, de vaivenes climáticos con expectativas de área de siembra que ojalá superen las 400.000 hectáreas. Cada vez es necesario que la investigación pueda ir determinando ciclos precoces de producción por la presión que tiene el trigo dentro de lo que es la agricultura conservacionista y la rotación de cultivo, el flint del ciclo de lo que sería la antrezafra y el inicio de lo que sería la zafra. Por ello es que hoy se ha mencionado mucho esa necesidad de trabajar la genética a fin de descomprimir esa presión por un lado, pero también estimular al productor a que el área de siembra, que si uno hace una relación con la superficie de soja es prácticamente de 1 a 7, es decir, de 500.000 hectáreas que hoy en promedio podemos llegar a tener bajo un área de siembra de 3.500.000 hectáreas de soja, hay un espacio, un margen para poder crecer y a eso es lo que hoy se ha demostrado a través de las diferentes expresiones, tanto de la industria, de los productores, de las asociaciones de productores, esa necesidad. La Federación de Cooperativas de Producción que haga glutina, más de 30 cooperativas, obviamente, es un referente importantísimo dentro de lo que es este modelo asociativo, por un lado, el hecho de que las membresías o las organizaciones, basta mirar lo que es este ejemplo que hoy estamos viendo en la cooperativa Sommerfeld, donde prácticamente la integración de los diferentes elabones está en una misma organización y el trabajo que vienen llevando adelante ellos como referentes de la producción en agricultura, en el sector pecuario, en el sector forestal, es un modelo o un ejemplo no solo para nosotros los paraguayos, sino que también para la propia región en materia de lo que es el cooperativismo. Ellos hoy por hoy, si uno hace un análisis de los diferentes rubros de producción, ostentan o prácticamente tienen el 50 y más por ciento de lo que es la producción láctea, de lo que es la producción triguera, de lo que es la producción de soja, de lo que es la producción cárnica, por sobre todas las cosas, y representa para nosotros como país obviamente un orgullo porque a través de ello nuestros productos están en los diferentes mercados internacionales. La unión de granos de producción se mostró esperanzado para lo que será la producción 2018. Luego de los últimos años en la baja del precio y la poca producción de trigo, sostienen que van a incentivar el cultivo para esta campaña e intentar llegar a los picos de producción de años atrás. Y esto es un desafío para el productor. Estamos en un escenario complejo donde venimos de tres años de precios bajos, que no es estimulante para el productor encarar un cultivo de invierno como el trigo, que tiene sus riesgos en un escenario de precios deprimidos. Eso lleva a una tendencia de tres años de caída de área de siembra, de 630.000 hectáreas del 2014. Hoy estamos, es decir, el año pasado llegamos a 428.000 hectáreas. Cuando que los últimos 10 años estuvimos por encima de las 500.000 hectáreas de siembra, eso lleva a que se reduzca el saldo exportable, pero se garantice el autoabastecimiento. Porque hay que recordar que Paraguay hace 60 años era 100% dependiente de la importación de trigo. No había trigo producido casi en el país y se dependía de trigo traído de afuera. Estuve mirando unos recortes de hace unos días donde en el año 68 se hablaba de triplicar el área de siembra de trigo y era pasar de 7.000 hectáreas a 21.000 hectáreas. Ahora estamos hablando de una área de siembra rondando las 400.000 hectáreas. Muestra que hubo un trabajo constante, perseverante del productor y de todos los actores para consolidar una cadena que en campo 9 tiene su máxima presión. Aquí están concentrados la mayor cantidad de molinos, más de 20 molinos trigueros, y toda la cadena del trigo se consolida. Ya no hay solo molinos, hay fábrica de fideos, fábrica de galletitas. Es decir, es un proceso que se inicia con la investigación en los campos experimentales, el trabajo del productor en su chacra y termina en la mesa del consumidor consumiendo pan y derivado de la harina que es genuinamente paraguaya. Y el problema es precio. Más precio lleva a la disminución del área de siembra y el año pasado hubo un doble golpe. Aparte del precio bajo que llevó a una reducción del área de siembra, tuvimos el impacto climático de una helada que golpeó y hizo que el promedio, que en el año 2016 era 2.600 kilos por hectárea, cayese a 1.600 kilos. Y ese fue un golpe muy duro para el productor que viene de un periodo de ajuste muy duro, también por la caída del precio de la soja que le obligó a refinanciar sus cuentas hasta 10 años y esos compromisos todavía están vigentes. Mucha gente en Asunción no entiende la visión de cadena. Cree que lo que hace el agricultor comienza y termina en la chacra. Y no es así. Comienza en la chacra y termina en toda una red de distribución, pasa por ahí y termina en la mesa de consumidor a través de estas plantas industriales procesadoras de nuestra producción, que termina en comida para la gente. En el fondo termina siendo comida para la gente. Es importante esta inversión. El polo industrial más importante de Caguazú, Campo 9. Y invito a la gente a venir a conocer realmente todo el esfuerzo y los años de trabajo. Esto no salió de la nada. Nació con mucho esfuerzo, perseverancia e inversión de la gente que vive y trabaja acá. El evento contó con la presencia de productores y cooperativistas que llegaron desde distintas zonas del país. De entre los invitados, el presidente de la cooperativa Naranjito valoró el lanzamiento de la campaña Triguera 2018 de la cooperativa Sommerfeld y dejó su reflexión. Como cooperativista, como agricultor, en primer lugar contento por realizar aquí, en la cooperativa Sommerfeld, en Campo 9, lanzamiento de más una campaña Triguera 2018. Y entusiasmado por esa nueva campaña de Triguera que se viene para el año 2018. Como productor también esperanzado en una buena producción de trigo. Estamos empezando la siembra con un clima favorable. Se está sembrando, se está germinando los trigos, se está invirtiendo en tecnología. Y esperamos que realmente esa zafra tenga un buen acompañamiento climático y sin dudar también el precio, que el precio acompañe, que sea un precio bueno para el productor, que el productor pueda recuperar su inversión, ganarse algo y también que no sea un precio exagerado en donde también afecta un poco la industria. Yo creo que tiene que ser un precio equilibrado en donde el productor gana y en donde la industria gana y en donde el consumidor final también tiene un precio accesible. Enorguliese hablar acá del departamento de Caguazú, específicamente Campo 9, por el crecimiento que tuvo gracias a la inversión de los productores de la zona que hacen producir la tierra y no solamente producir la tierra, sino que también dan valor agregado a los productos, la materia prima producida en la tierra, no solamente del trigo, sino que también de la leche y varias otras industrias que tenemos aquí en Campo 9. A mí, como dije, me enorguliese porque yo justamente soy oriundo de acá, de Campo 9, soy nacido en Campo 9, ¿verdad? Mi papá vivía acá en el interior de Campo 9 y hoy nosotros volvemos acá en esa zona y vemos que cambió todo, que realmente hubo un progreso. Campo 9 dio un salto en cuanto a la inversión industrial e infraestructura que hay hoy instalada acá en Campo 9 y eso significa el progreso del Paraguay y ese es el Paraguay que nosotros queremos. Para coronar una magnífica jornada de sueños y esperanzas en la producción de trigo, fue inaugurada oficialmente la panadería de la cooperativa Sommerfeld, desatando de forma simbólica la cinta tricolor frente a la nueva obra. El acto contó con la presencia de autoridades ministeriales, municipales, gremios y productores de la zona. ¡Suscríbete al canal! Este programa fue presentado por FECOPROD, auspicia ECOP.